Así y después aquí. Bueno, señores, nació Aron. Nació Aron. Oye, viene el Caracista todo. Pasamos al Caraca, al cuarto lugar. Ahí va, ¿no? Pasamos al Caraca, al cuarto lugar. Al cuarto lugar. ¿Qué fue el Caracista? ¿Qué fue el Caracista? ¿Qué fue el Caracista? ¿Qué fue el Caracista? Al cuarto lugar pasamos al Caracama, nadie. Aquí pa'lante, el comisario es un zamburo. ¡Hola, Dios mío! ¡Nuestro joven! ¡Fue este otorque caería! ¡Fue este boche! ¡Ja ja ja! ¡Ugué! ¡Cantilla! ¡Most de restos de la pura! ¡Aparro a panos! ¡Aparro a maquinas! ¡Guélos señores! ¡Umpi! 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 ¡Muy buenos días! jajaja jajaja jajaja